Eugenio Derbez y Oakman compartieron a la misma mujer. En un conocido programa matutino, la familia Derbez fue citada para hablar de su proyecto sobre el reality, pero en el lugar, rememoraron el momento en el que el esposo de Aislin besó a la ex mujer y madre de José Eduardo Derbez, ocasionando diversas reacciones. A lo que Alessandra Rosaldo comentó que, como quien dice, ambos compartieron a la misma mujer, a lo que Mauricio Oakman se disculpó con Eugenio, provocando risas en su esposa. Mientras tanto, el primogénito de Rufo mencionó que en ese entonces se preguntaba qué estaba pasando. Por su parte, Aislin pidió de por favor cambiar el tema, hecho que el patriarca de esta divertida familia expresó que no son normales haciendo la seña de Bibi porque no eres una niña normal, la de la familia peluche. En otros temas, Mauricio también respondió al ser cuestionado sobre cómo es Eugenio como suegro, a lo que comentó. Para finalizar, confesaron que no son la familia perfecta que muchos creen y que se verá reflejado en el reality show, ya que al parecer se les olvidó un poco que habían cámaras. Totalmente real. Te digo, de repente se te olvida que hay una cámara y te sale tu yo interno, lo que realmente somos. Y creo que está padre que la gente se dé cuenta que, al igual que Mau y Ais, que tampoco somos una familia perfecta, una pareja perfecta, que tenemos altibajos, que nos peleamos, que de repente... Que hemos tenido unas crisis también muy fuertes. Tenemos crisis muy, muy fuertes, este... Que muchas veces no estamos de acuerdo, que él es un salvaje. Sí, 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 sí. Sobre todo hablando de Aitana y lo van a ver mucho en... Que si lo vamos a ver, lo tienen que ver. Es que sí es un salvaje. Pues es que... Claro. O sea, sí, es que me pasa lo mismo. Y yo soy todo lo contrario. Es que me gusta, o sea... ¿Ya estás suscrito al canal? Activa la campanita para que te lleguen primero que a nadie nuestros nuevos videos. Trabajamos para ti con amor. El equipo de me gusta, pues.